bueno mi gente miren cinco señuelos para sargento si quieres conocer los cinco señuelos para sargento mira este vídeo hasta el final miren esa pieza que acaba de sacar juan ahorita les muestro el señuelo que el compa usó en los comentarios leí una pregunta acerca de la pesca de sargento y hoy vamos a hablar sobre cinco señuelos para sargento al final del vídeo le vamos a comentar los cinco colores que deben tener pero es importante los señuelos que le vamos a comentar aquí para que tengan éxito en su próxima pesca de sargento así que arrancamos el vídeo de una vez hoy en compañía con mi compas juan mi compas juan que con el fue que inicié en esto de la pesca y bueno hoy tiene su linda esta linda panga mirenla esta belleza hermosa esta panga así que bueno mi gente arrancamos de una vez bien 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 te grabé juan bueno mi gente estábamos hablando de de los señuelos para sargento la malla compa es chiquito bueno y estamos pegando el primero y vamos a mostrarle el primer señuelo que les voy a recomendar para sargento déjenme firmarlo bueno juan lo va a subir a lo a lo ahí está lo que quería ver aquí era que vieran que una de las primeras opciones que les recomiendo para para el sargento son los señuelos superficiales en este caso mi compa juan está usando un señuelo paciente con un color así tipo sapo así que este es el señuelo número uno y ya lo vieron ya lo vieron que es efectivo así que vamos a seguir aquí dándole espérate compa lo vas a subir directo o el malla chuche ella es el machito si agarraste el machito bueno mi gente aquí traemos otra recomendación de señuelo el que el primero con el que iniciamos ahí el compa juan con tremenda captura por ahora es el la pieza más grande que hemos sacado lo vamos a subir directo aquí 1 2 3 mírenlo buena pieza le voy a mostrar el señuelo señuelo paciente efectivo color ya lo ven ahí un color chartreuse miren esa bonita pieza ese lomo indica que es un macho cuando estamos pescando sargento regularmente cuando son estos tamaños son reproductores y ellos andan en pareja así que cuando ven que el compañero captura la primera pieza ideal es estirar que el compañero que está de segundo le tire en la misma zona regularmente salen los dos yo le cambié el señuelo le voy a tirar en la misma zona a ver si sacó el hacha la mierda le queda en la rama a ver si sacó el segundo lo grabé lo grabé lo grabé lo grabé lo cuiste compa tenemos acción tenemos acción vamos al segundo ese perro está imbatible maya va 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 está chobi bueno mi gente cuántas pichichis hoy con ese perrito cuántas pichichis con ese perrito y acabamos de marcar un bicho de lo bueno venga para acá chontea lo chontea lo compa chontea lo chontea lo compa terminamos la acción miente hermoso hermoso miren esa pieza mi gente tiene como tres libras pero es una belleza y mira este es uno de los que vemos normalmente pequeñuelos y pero miren que que los colores no son tan vibrantes pero está espectacular pilla hermanos i ahí está ve es un sargentito tírale ya le encontré el color compa bueno mi gente venimos con el segundo señuelo para sargento ya se los voy a mostrar hoy estamos en un en un recuento de cinco señuelos para sargento y lo que queremos es verificar efectividad y aquí lo tenemos este es el segundo señuelo para sargento señuelo media agua señuelo mino muy efectivo para para los sargentos ya pueden ver ahí el color y pueden apreciar esta este señuelo en el rango de 8 y 10 centímetros entre este tamaño y este tamaño son muy buenos para el sargento y estos dos colores son muy efectivos muy efectivo muy efectivo como lo acaban de ver con este colorcillo que está disponible en el en si quieren señuelo efectivo sigan ahí a la casa el pescador chitre el pescador chitre ahí tiene los señores vamos a liberar esta pieza esta vaina tiene bucas sardinas ahora mismo cojo uno pero yo no creo que esté grande pero si cojo uno ahí está mi gente mira ahí está la pareja ahí está la pareja la pareja la pareja miren la pareja mi gente eso es lo que les digo ellos están en parejita mira mira miren la pareja se me soltó mi gente porque era enseñarles la pareja mira mira miren la pareja ya lo saben mi gente en mi no uno puede faltar ya lo saben mi gente en mi no uno puede faltar mira miren la pareja ¡Grandota, huevado! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ah, chala! Bueno, mi gente, ¿ustedes vieron ese ataque? Mírenlo. Señuelo disponible en la casa del pescador. Así que ahí vieron esa demencia. ¡Qué locura de ataque! Ahí se lo voy a poner en cámara lenta. Miren esa vaina. ¡Ahí está! Quieren es superficial, ¿eh? Otro de los señuelos efectivos para... Señuelo efectivo para el sargento, mi gente, que no debe faltar en su caja. Señuelos tipo propela. Le acaban de dar... Él lo enganchó, pero se me soltó. Pero fue un ataque espectacular. Ahí, ahí, ahí está. Lo fui. Con la propela, mi gente. Le estoy diciendo. Señuelo efectivo para... Para sargento. Ahí está, ¿ves? Con la propelita. Se me soltó. Se me soltó. Pero ya lo saben, mi gente. Ahí está. La captura con la propelita. Ya lo voy a liberar, mi gente. Míralo, míralo, míralo. Con la propelita. Ahí está. Efectivo para el sargento. Ya lo saben. Aquí no estamos improvisando. Aquí estamos comprobando... Que los señuelos que estamos recomendando son efectivos. Ahí está. Va para el agua. Ahí viene. Ahí viene. Mira, ahí está el gigante. Detrás. Lo cogí. Lo cogí. Es grande. Es grande. Es grande. Lo cogí. Lo cogí. Lo cogí, joder, Popper. Ya, ya, ya. Se lo frenó. No, no, no. Para arriba. Para arriba. No. No estoy viendo, no estoy viendo. Ya lo cogí. Ahí está el hermano. Hombre, automáticamente se lo frenó. Y llegó a atacarlo, la verdad. Y ahí va a quedar al Popper. Y dijo, déjáselo ahí, pero este fue mi Popper. Sí, 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 sí. Se lo frené. Te hice el cagón, hermano. Sí. Él se desanimó porque lo vio quieto. Cuando le hiciste la acción, él... ¡Bam! Excelente, Popper. Es grande, hermano. Bonito, ya Popper. Más o menos. Exactamente. Vean lo fuertes que son. Ya le dio oxígeno. Así que este lo vamos a liberar. Mi gente, como señuelo número 5, tenemos el señuelo tipo plumilla. Ahí les voy a dejar una toma de este señuelo efectivo. Así que esos son los 5 señuelos para sargento que debes tener si vas al lago Gatún. Vamos a preguntarle, Juan, dime 5 colores preferidos que te gustan ahí para pescar sargento. ¿Color sapo? El color sapo, pero... El color sapo, Juan. Juan hoy con este señuelo hizo desastre. Para Juan este es el color sapo. El color sapo. Ahí está. Ya lo saben. Dame otro color, Juan. Blanco con rojo. Fire Tiger. Blanco con rojo. El Fire Tiger es este color. Este color. Todos los señuelos con raya. Efectivo. Este modelo también así, tipo... No sé cómo se llama, pero famosona. Tipo sardinoso. Efectivo. ¿Qué otro, Juan? ¿Qué otro color te gusta? El color rojo no lo tenemos aquí. Juan les va a enseñar una... Esto es un secreto de estado. Pero Juan les va a enseñar un señuelo con el que ganó torneo. Este color de señuelo... ¿El color sargento? ¿Qué pareció? Bien parecido al color de sargento. Es... Es una vaina brutal. Llevamos... ¿Qué? Uno... Dos, tres. Te falta un color, Juan. ¿Para mí? Ahí está. Color chartreuse. Con naranja. Efectivo para el sargento. Así que bueno, mi gente. Hoy aquí en compañía de Juan. En el bote Lapiti. Nos despedimos hoy. Recuerden suscribirse al canal. Y nos vemos en la próxima con más acción. Saludos, Miel.